¿Qué es la necesidad de los servicios? En los institutos profesionales lo mismo y además de eso creo que tenemos que hacer una revisión de la forma en que se está llevando la ética en el área de la salud, no solo pública sino privada también. En definitiva lo que queremos es poner el centro en lo que es la realidad objetiva. Para el tipo de salud que estamos dando, para el nivel de salud que se está dando en Chile, los recursos son escasos. Es la mística nuestra, el servicio público, lo que permite que no tengamos un desastre mayor en el sistema público de salud, en nuestros consultorios, en nuestros hospitales y en nuestros servicios de urgencia. Eso es lo primero que quiero señalar. Los temas del hospital de Talca, los temas del hospital San José, no queremos seguirnos sorprendiendo con esto porque aquí se está generando un tremendo daño a la imagen de un sistema público que ha sido exitoso, tal cual ha sido señalado. Y que sobre todo tiene un impacto mayor respecto de la confianza de las personas para ir a atenderse a nuestro sistema público. Yo creo que lamentablemente, incluso dentro de la misma concertación hay personas que no les molestaría que la salud dejara de ser un derecho y se transforme en un buen negocio. Y claramente en la derecha, mayoritariamente, ellos tienen la convicción de que la salud tiene que ser un negocio y no un derecho. Y ejemplos de eso tenemos innumerables. Pero ¿cuál es el problema en salud? Que en salud, hasta los sectores de clase media, son indigentes en materia de salud. Porque aquí los riesgos no se conocen. ¿Quién sabe si mañana va a tener un cáncer que le cuesta 100, 200 millones de pesos? ¿Quién puede pagar de su bolsillo un cáncer que cuesta 100, 200 millones de pesos? O un accidente grave que puede costar 300, 400 millones de pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, exponer a la sociedad chilena al negocio de la salud es un riesgo inmenso. Además, para los ignorantes que critican al sistema público de salud, Chile tiene el sistema de salud más eficiente del planeta. Eficiencia es productos por unidad de recursos. Este es uno de los sistemas más eficientes del planeta y uno de los más eficaces para los recursos miserables que tiene. ¿Cuántos recursos? 300 dólares per cápita. Ustedes lo saben. Y tenemos los mismos indicadores que Estados Unidos que gasta 9.000 dólares per cápita, 30 veces más. O sea, yo podría decir que el sistema americano es uno de los más ineficientes del planeta porque con 9.000 dólares, es decir, necesitan 30 veces más recursos para lograr los mismos indicadores que nosotros y además tienen a 40 millones de americanos desprotegidos. La suerte de tener salud está ligada a la capacidad económica, no al Estado que son el 20%. Los sistemas más progresivos llegan a tener 70%, 80% financiamiento estatal. ¿Por qué? Porque está garantizado la salud para todos. La receta que nosotros hemos dado y hace tanto tiempo es bien simple. Primero, tenemos que tener un financiamiento adecuado de la salud pública. Ya quedó clarito acá que el aporte fiscal no alcanza. Y además, ni siquiera nos hemos atrevido a quitarle el 7% a los jubilados, ni siquiera a eso. Porque ellos aportan 400.000 millones de pesos al año, 444.000 millones al año, para ser bien precisos. Ni siquiera eso hemos sido capaces de recuperar, que lo ponga el fisco. No hay acuerdo. El Ministerio de Hacienda se ha negado, incluso la Presidenta es bien partidaria de este tema.